¡Hola! Soy Mery y bienvenido a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer Food Guide Oreo, que también es conocido como unos caramelos que están tiernecitos. Así que los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 400 g de chocolate blanco, 20 galletas tipo Oreo y una lata de leche condensada de 397 g. Lo primero que hay que hacer es poner el chocolate blanco en un recipiente. Y le vamos a añadir la leche condensada. Y voy a pasar a derretirlo en el microondas brown durante 30 segundos. Después de 30 segundos, lo vamos a mover. Y lo volveremos a meter en el microondas durante 30 segundos, hasta que esté bien derretido. Una vez que lo tenemos derretido, en una bolsa he metido toda la galleta Oreo. Y ahora con ayuda de un mortero o de un rodillo, vamos a pasar a darle unos golpes para poder triturarlas. ¡Ay por favor! ¡No me mates! Se la añadimos a la mezcla anterior y pasamos a mezclarlo. Y una vez listo, lo voy a poner en un molde. El mío es rectangular y mide 30 x 20 cm. Le he preparado un papel para hornear, para que le sea más fácil desmoldarlo. Y ya vamos a poner la mezcla. Y lo extendemos bien. Y una vez que esté extendido y a temperatura ambiente, lo voy a dejar en el frigorífico brown de un día para otro. Ya ha pasado un día y podemos desmoldarlo. Así que lo voy a poner en una tabla, para que después sea más fácil cortarlo. Y ya lo podemos cortar como queramos. Yo lo voy a cortar en cuadraditos pequeños. De este tamaño más o menos. Ya los he cortado en cuadritos y he puesto algunos en un plato como sugerencia de presentación. No os tenéis que preocupar porque no os tenéis que comer todos en el mismo día, ya que lo podéis guardar en un recipiente hermético en el frigorífico durante una semana. Así que yo os voy a pasar a probarlo ya. Si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle un me gusta, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y seguirme en mis redes sociales que las tenéis a boca en la descripción. Y ya voy a probar esta delicia, que es que no me aguanto más. ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Mmm! Esto está, vamos, buenísimo. Yo creo que me voy a terminar esto entero yo solita. Así que, un besito y adiós. Música Música Gracias por ver el video.